El módulo canino de la Secretaría de Salud celebró su 34 aniversario con una campaña gratuita de esterilización de perros y gatos. El responsable estatal de Zoonosis, Pablo Mauricio Cruz, afirmó que este tipo de servicios gratuitos benefician de manera significativa a la ciudadanía. Es un apoyo, si ustedes lo notan o la gente debería de estar consciente, en que es un apoyo al bolsillo también de los lascaltecas. Una cirugía de estas cuesta alrededor de 6.500 hasta 12.000 pesos en un hospital veterinario, ya con todos los insumos y todo lo que conlleva el cuidado del paciente. Aquí nosotros lo hacemos de manera gratuita y permanente. En lo que va del presente año, el módulo canino ha realizado 12.200 procedimientos quirúrgicos, mientras que en 2018 efectuó un total de 26.514 esterilizaciones en las tres jurisdicciones sanitarias del Estado. Este viernes 12 de julio atendió a 50 perros y gatos. Los requisitos para ser intervenidos son que los animales tengan al menos dos meses de edad y presentar ayuno de 12 horas previo a la cirugía. Todas las esterilizaciones están a cargo de personal altamente capacitado. El personal que está laburando aquí en la Secretaría de Salud lleva años trabajando como médicos veterinarios. Todos son médicos titulados. Tenemos médicos de apoyo que son los pasantes de la licenciatura de medicina veterinaria. Y tenemos también incluso médicos voluntarios por parte de consultorios particulares. Entre las ventajas de la esterilización de perros y gatos se encuentran las siguientes. Se disminuye la sobrepoblación de estas especies. Se evita la proliferación de jaurías y de animales en situación de calle. Se reducen los problemas de mascotas en celo y agresiones. Y se mejora su calidad de vida. El módulo canino se ubica en la calle Manuel Doblado, número 3, en San Pablo, Apetatitlán. Para ahora noticias, Marian Gómez.